Música A ver, a ver, miren de los lavandos que están un poquito distraídos Música A ver, las niñas de lavandos tratan de enredarlas, al lado de los niños tratan de enredarlas Música 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 ¿Dónde está? ¿Te traigo una? No, ya las traen. ¿Sí? Mira que el pera también está así. Se le quilequile escotida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Hasta ahora empezando. No sé, sí, pero de pronto sí. Bueno, dice. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.